¡Muy buenas noches! Bienvenidos a Opina Bogotá, el programa de opinión y de debate del Canal Capital. Transmitimos a esta hora por señal abierta, pero también por todas nuestras plataformas digitales, por Facebook Live, por Twitter, vía Periscope, usted puede seguir este programa. Como lo hemos venido haciendo en los últimos días, esta semana vamos a seguir entrevistando a los candidatos, a precandidatos a la presidencia de la República. Esta noche vamos a estar con Humberto de la Calle, candidato ya del Partido Liberal, quien durante la próxima hora va a explicar sus propuestas, qué le ofrece el doctor de la Calle al país. Erika Fontalbo, buenas noches. Hola, Yeside. ¿Qué tal? Muy buenas noches para usted, para nuestros televidentes en Bogotá, en Cundinamarca, en el centro del país. Gracias por estar con nosotros en este Opina Bogotá. Nuestro invitado de esta noche, este abogado político caldense, Humberto de la Calle Lombana, es una de las figuras más relevantes de la política en Colombia durante los últimos 30 años. Todos recordamos su papel decisivo, fundamental como ministro de Gobierno en la Asamblea Nacional Constituyente, luego se convertiría en vicepresidente de la República en el muy cuestionado gobierno de Ernesto Samper, del que finalmente dio un paso al costado, embajador también, ministro del Interior, y lo que ha marcado su vida, jefe negociador del gobierno en los diálogos con las FARC, logrando un acuerdo histórico con esta guerrilla. De él, muchos sectores en el país y también en el exterior destacan su talante negociador, su condición de estadista, un liberal con ideas de centro, que quiere adelantar una transformación en Colombia. Este es el perfil de Humberto de la Calle. Una cara visible en las negociaciones de paz, diplomático, político, poeta y columnista, Humberto de la Calle inició su carrera en Manizales, fue secretario de Gobierno del Departamento, luego director del organismo electoral, registrador nacional del Estado Civil y magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Pero fue en los 90 que llegaron sus años de gloria, fue nombrado como ministro de Gobierno, un papel clave para que se permitiera la participación política de todos los sectores, en especial los desmovilizados. En 1993 renunció al ministerio e intentó llegar a la presidencia como candidato del gavirismo, pero perdió la consulta popular del Partido Liberal frente a Ernesto Samper, sin embargo, luego se convirtió en su fórmula como vicepresidente. En el gobierno de Pastrana desempeñó el mismo cargo en Reino Unido y en el de Uribe lo hizo ante la OEA. Regresó al país para ser ministro del Interior entre el 2000 y 2001, esto en el marco de los diálogos en el Caguán. Pero este caldense también ejerció su profesión de abogado, tuvo una firma que compartía con su hijo. En septiembre del 2012, Santos lo nombró como jefe del equipo negociador del proceso de paz con las FARC, situación que lo llevó a ser más mediático. Después de eso se dedicó a su aspiración presidencial y hace poco se enfrentó al exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en una consulta abierta convirtiéndose en el candidato oficial del Partido Liberal. Bueno, ahí está el perfil del doctor Humberto de la Calle. Doctor de la Calle, buenas noches, gracias por estar acá en Canal Capital. Buenas noches, Jessy y Erika. Buenas noches. ¿Cómo le va a hablar? Encantado de estar aquí. Bueno, ha sido usted ya declarado oficialmente el candidato del Partido Liberal en una consulta en la que se midió con Juan Fernando Cristo. Una consulta que estuvo en medio de una polémica por el costo, casi 40 mil millones de pesos, por la baja participación electoral que usted reconoce. Empecemos esta entrevista, doctor de la Calle, hablando sobre ese tema, la consulta. ¿Qué piensa usted del costo que tuvo para el país la consulta del Partido Liberal? Perfecto, sí. A mí me parece que ese es muy buen tema, pero déjeme, me devuelvo a una cosa pequeña. Sí, señor. En el perfil, yo no fui embajador del doctor Uribe, al contrario. Cuando el doctor Uribe se posesiona, me reemplaza por Horacio Serpa. Perfecto esa precisión. No tiene mayor importancia. Listo, no, pero importante. El timing sí cuenta, doctor de la Calle. Entonces, bueno, la consulta. En efecto, yo siempre manifesté ser sensible a la sensación de los colombianos de que era una inversión muy alta, mucho dinero. No es un argumento despreciable. Hay que tomarlo con respeto. Pero yo quiero hacer una reflexión que va más allá, porque tiene que ver mucho más bien con valores. ¿Cuáles son los valores que estamos implantando en la sociedad colombiana? En primer lugar, siempre dijimos que los partidos eran roscas cerradas y que había que hacer esfuerzos de democratización de los partidos. Lo que ocurrió en esta ocasión es que tres partidos pidieron cupo para la consulta y dos de ellos desistieron. Quedó el Partido Liberal solo y se generó esta polémica. Repito, la polémica es válida. También luego yo pude detectar en las redes sociales que comenzó simultáneamente un proceso de ataque como para quitarle legitimidad al procedimiento. Pero está bien. Lo que quiero señalar es que estos son esfuerzos dirigidos a buscar participación, democratización de los partidos, porque uno pudiera mirar esto al revés. Los partidos que desistieron, por ejemplo, el Centro Democrático desistió de la consulta y ahora está haciendo una sucesión de encuestas. Uno se preguntaría, ¿qué es más democrático? Así fuesen solo 700.000 votos. Algunos dicen que son muy pocos, pero es que se trata de todos modos de un ejercicio interno de un partido. Pero más allá de eso, me parece que lo que no debemos perder es la guía. La guía desde el 91 es más participación de la gente, más ciudadanía y no menos. Por lo tanto, me parece que la discusión es válida, pero cuidémonos de no implantar en la sociedad colombiana la idea de que lo que cuesta la democracia es plata votada, pues porque por ese camino, voy a hacer una caricatura, exagero un poco, pero por ese camino lo más barato es la dictadura. Entonces, no, me parece que hay que mirar esto con cierto grado de ponderación. Dos en una sobre este mismo tema, para superarlo, doctor, de la calle. Muchos sectores pensaron que usted se postularía de una forma independiente cuando usted comenzó a dar a conocer su intención de ser candidato presidencial. Sin embargo, apostó por el liberalismo. Primero, ¿por qué lo hizo? Y dos, usted no es un hombre de maquinarias, eso se le nota a leguas. ¿Cómo va a ser para buscar la unidad del partido ahora que se han visto unas corrientes que están ahí remando de manera muy compleja en el interior del liberalismo? Me parece excelente pregunta. En primer lugar, en efecto, en algún momento yo acaricié la hipótesis de las firmas. Es verdad. Pero luego eso se fue degradando. Incluso, sin polemizar, porque no se trata de generar aquí discusiones de carácter personal. Pero en la medida en que se presentan candidatos a recoger firmas, cuando son jefes naturales de partidos donde no hay ninguna duda sobre una candidatura partidista, pues eso empezó a generar en la opinión pública más la proliferación. Son más de 50 candidatos recogiendo firmas, etc. Primero, eso realmente, en vez de ser una inspiración noble, las firmas tienen una nobleza de inspiración. Hombre, yo no tengo partido, yo acudo a la ciudadanía. Pero cuando usted tiene 50 haciendo lo mismo y solo tres partidos presentando sus candidatos, usted está en presencia de una enfermedad. Es una enfermedad de la democracia que dejan a un lado los partidos y busca estos sucedáneos de las firmas que lo que generan es una especie de anarquía. Hoy lo que hay es una inmensa confusión. Entonces decidí pensar en el partido al cual pertenecí desde niño, entendiendo también, porque yo creo que Erika toca un tema del cual quiero sacar una derivación, y es entendiendo que ese partido, como todos, tiene un fardo de desprestigio enorme. Estamos viviendo una situación de crisis de los partidos, pero no debemos dejarlos a un lado, darles la espalda, al contrario, el esfuerzo que yo me planteo es también el de renovación del Partido Liberal, que no es fácil. Yo en el Congreso Liberal le dije con toda franqueza a los 2.000 delegados, mire, voy a aceptar la candidatura liberal, pero entiendan que esto es no para ser la política de siempre. Y dije, en mi gobierno no habrá mermelada ni cupos indicativos. Yo respeto a los congresistas como voceros de la región, pero no para esas negociaciones oscuras, que son el hábitat donde va surgiendo esta corrupción que realmente está ya afectando la estructura del sistema democrático. Es realmente un fenómeno extraordinariamente grave. Bueno, ya ungido como candidato del liberalismo, ¿qué viene para usted en las próximas semanas? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a ser su campaña? ¿Va a recorrer el país? ¿Cómo está habiendo ya el arranque de todo? Sí, y ahí, ah, bueno, conecto con algo que se me quedó en el tintero. Claro, porque ahí está, por ejemplo, la señora Vivian Morales y otras figuras del partido, Sofía Gaviria, que quedaron hombres como decepcionadas. Sí, sí, me parece muy importante, porque eso lo omití y entonces conecto el tema. Lo primero, dijéramos, yo reconozco que el doctor Cristo bró con inmensa generosidad y rápidamente, la misma noche de la consulta, asistió a mi sede, reconoció el triunfo, se puso al servicio de mi campaña, lo dijo en esa ocasión, y luego, unos días después, a propósito de un homenaje a las víctimas, nuevamente envió ese mensaje y en esta ocasión acompañado de los congresistas que habían estado acompañándolo, valga la redundancia, en la campaña, en la consulta. Luego, desde ese punto de vista, veo el Partido Liberal totalmente unido, continúo teniendo interlocución con el doctor Cristo y además estamos programando un encuentro de los dos equipos programáticos para tener una plataforma común, lo cual no es difícil, porque en el pasado había, por ejemplo, diferencias ideológicas entre Gaviria y Samper, eso es inocultable, se hablaba del neoliberalismo, etc. Hoy no tenemos diferencias ideológicas pronunciadas. Luego, yo confío en que esta unión de los dos equipos va a ser muy fructífera. Hay otros casos. En primer lugar está el caso del doctor Galán, yo siempre le he insistido y le he manifestado el deseo de que se incorpore, que no se salga del partido, que se incorpore a la campaña. Yo creo que él tiene mucho futuro, es realmente un activo muy valioso del Partido Liberal y no quisiera que se fuera. Frente a las doctoras Vivian y Sofía Gaviria, dijéramos allá hay un enfoque que es ligeramente distinto, porque allí hay unas distancias para lo que significa ser presidente de un partido, para la presidencia. Unas distancias ideológicas importantes, porque hubo un manifiesto del partido donde se establecen las bases sustanciales, apoyo irrestricto al proceso de paz y una postura de no discriminación frente a las minorías por razones sexuales o de género. Eso es con natural a la posición liberal. Luego, me parece que allí hay unas distancias, hay legitimidad por parte de ellas para tener sus propias ideas, pero un partido es un partido. No olvidemos esto. En la sociedad caben todas las opciones y uno lo que tiene es que respetar esas opciones, pero los partidos toman un camino. Es como exigirle al Partido Comunista que haga una convención con defensores de la propiedad privada. Pues no, el Partido Liberal es así. Lo que es con natural al liberalismo es la paz desde Uribe y Uribe y la no discriminación. Luego, dijéramos que yo lo que tengo es mucho respeto, personalmente profundo respeto. Con la doctora Vivian llevo trabajando más de 30 años, entre otras cosas, en la constituyente. Las primeras normas de respeto a la libertad de cultos, en fin, no tengo sino respeto y admiración. Pero allí, pues, naturalmente, sí hay una postura ideológica distinta. Bueno, pero lo que le preguntaba es, listo, ¿qué viene ahora? Correcto. En las próximas semanas de su candidatura. Bueno, no, dijéramos, estamos solidificando esa postura liberal, agrupando a las distintas vertientes, particularmente las que se manifestaron en la consulta, preparando el inicio de la campaña. Precisamente, de aquí salgo para una reunión con toda la bancada de los congresistas liberales. Vamos a estar allí, planificando la campaña. Estoy integrando también mis cuadros. Siempre en el entendido, repito, de creer en la posibilidad de vigorizar el partido liberal, sobre todo el pensamiento liberal. Yo digo que hay más liberalismo que partido. En un esquema de renovación, es algo que quiero transmitir reiteradamente. Es una oportunidad también para el liberalismo. Pero no salió muy fracturado el partido con la baja participación que hubo ahora en la consulta. No es un síntoma de que de pronto esa fuerza liberal que en su momento... Ese trapo rojo. Exacto. Yo me acuerdo de mi papá que se iba a votar con camisa roja en Barranquilla y era su glorioso partido liberal. No es una tarea muy difícil, doctor. No, difícil sí es, pero yo distinguiría lo siguiente. Este no es el partido liberal del pasado, del trapo rojo. No estoy de acuerdo. Pues eso es inocultable. Sería un poco tonto negarlo. Los volúmenes de participación del liberalismo han venido declinando por varias razones. Primero por la crisis general de los partidos. Luego por una emigración del Partido Liberal hacia otros partidos. Yo sostengo que además es la oportunidad de que regresen. Porque me parece que el Partido Liberal tiene ahora una oportunidad de llegar a la presidencia, pero no el Partido Liberal maltrecho que tenemos con tantas dificultades y con ese fardo de responsabilidad histórica encima. Lo que yo estoy llamando es a que recompongamos de fondo el Partido Liberal y llamando a todos aquellos que con pensamiento liberal que antes se inspiraban en el trapo rojo, hoy se tienen que inspirar en una ideología contemporánea. Pero yo veo realmente que pensamiento liberal hay mucho y me hago la ilusión de que regrese. 700 mil votos, claro, eso también tiene dos miradas. Aparentemente es muy poquito. Yo entiendo, mire, esa discusión. Yo miro esto pues con toda tranquilidad. Pero bueno, este es un esfuerzo. Prácticamente en 15 días. No votó el sector rural. Hubo muy poca publicidad. La propia publicidad del partido se demoró. Las dificultades de financiar operaciones más grandes de difusión. En fin, yo no me declaro insatisfecho. Yo no me declaro insatisfecho, pero sé que hay personas que consideran que es un fracaso. Yo no lo veo así. Oiga, doctor de la calle, vimos en los últimos días al expresidente César Gaviria, uno de los jefes del partido liberal, sin duda, reunido con los cristianos, con la señora Castellanos, que dio un paso al costado frente a ese apoyo que había expresado anteriormente, además con votos, al centro democrático, al expresidente Álvaro Uribe. ¿Recibirían los liberales esos votos? ¿Se siente cercano a esa propuesta que aparentemente estaba haciendo el señor Gaviria? Bueno, esa pregunta me parece extraordinaria y hay que contestarla con toda franqueza. Mi posición, y es la que está plasmada en el manifiesto al cual aludía el tema de la doctora Vivian, es la de la separación de la Iglesia y el Estado, de la libertad absoluta de cultos y la igualdad de los cultos. Yo no digo que Colombia sea un Estado propiamente laico, porque los Estados laicos son los que llevan el culto como a la intimidad allá de los hogares. No, en Colombia lo que hay es un Estado aconfesional. Eso lo que quiere decir es no privilegia ningún culto. En el pasado privilegiaba la Iglesia católica, hoy no. Hay un esquema de libertad y de no discriminación. Pero yo creo que esto tiene que ser manejado con plena separación entre lo religioso y lo mundano y lo político. Entonces, que ingresen cristianos al Partido Liberal está bien en un esquema de respeto, repito, a distintas ideas, pero no en el entendido de que haya una postura religiosa para el manejo de los asuntos públicos. Yo en eso no estoy de acuerdo y me parece que habría que examinar con cuidado los pasos que da el Partido Liberal, que claro, en este caso, como lo dice muy bien Erika, no corresponden a mí, son decisiones que tendrá que tomar el director del Partido Liberal, pero hay que hacerlo con cuidado porque no podemos perder la coherencia y el rigor de lo que hemos venido exponiendo. Bueno, entremos en materia sobre las propuestas, que es el espacio que estamos promoviendo aquí en Canal Capital. Doctor de la Calle, en términos generales, ¿qué le propone usted al país? Que diga usted, esto no lo están proponiendo otros candidatos. Mi propuesta central para un eventual gobierno mío es esta. ¿Cuál es? Yo creo que lo que ha pasado es que, terminada esta guerra de 50 años, surge un panorama que ahí estaba, pero que teníamos dormido o pretermitido, porque precisamente la violencia, y particularmente la que ejercían las FARC, fueron moviendo el país como a enconcharse, a no querer ver, haber removido ese velo de la violencia, hace que surja un elemento central, y es la inequidad profunda de esta sociedad. Y a mí me parece que sí llegó el momento de afrontar esto en serio, porque no hemos podido. Fíjense ustedes, es una cosa dramática. Usted toma el sistema tributario antes de impuestos y después de impuestos y la estructura inequitativa de la sociedad es la misma. El sistema tributario, por ejemplo, sirve para lo que sirve, para tener un Estado actuando, etc., pero no estamos logrando derrotar en forma la inequidad. Ha habido progresos, ha habido también lucha contra la pobreza, colombianos que han ingresado a la clase media, pero las distancias entre el mayor ingreso y el menor ingreso son dramáticas. Y luego, justamente a raíz de esta campaña, me estoy moviendo por todos los sitios donde era más agudo el conflicto. El Pacífico, Chocó, Urabá, Magdalena Medio, no, hay dos Colombias o más, son varias Colombias. Yo veo además una insolidaridad profunda en las capitales. ¿Cómo le parece que un presidente de un grupo financiero me dijo, hace tres o cuatro años, cuando estábamos en La Habana, me dijo, hombre, y usted era un abogado prestigioso y ahora le dio por irse a trabajar en el embeleco de la paz. Oiga la palabra, el embeleco de la paz, que coincide con una señora por la calle 85, me dijo, a mí qué me importa lo que pasa en el guaviare, eso de las FARC, eso no tiene nada que ver conmigo, pero yo no quiero que maten a mi hijo cuando vaya de rumba por robarle el celular. Y dice, usted tiene una enorme miopía, señora, que se lo digo con todo respeto. Puede ser que el que agreda a su hijo saliendo de su fiestecita, sea el hijo a su vez de un desplazado, siete millones de desplazados. Sí, señor. ¿Dónde están? En las ciudades. Entonces, el programa mío arranca de inequidad. Y luego, ¿esto cómo funciona? Primero, necesitamos más crecimiento económico, eso significa que es necesario un esfuerzo de mayor productividad y competitividad. La informalidad es el problema estructural más grave de la economía colombiana. Cuando solo el 50% somos formales, de alguna manera nos estamos echando al hombro todo el 100% de la población colombiana. Por lo tanto, yo creo que a veces siento al Estado como enemigo de la formalización. Aquí se dictan dos decretos y 11 resoluciones diarias. Pregúntele a una pequeña empresa qué quiere decir eso, que vive trabajando para el Estado, dando información que el Estado tiene. Luego, hay que cambiar los trámites, hay que reducirlos, pero sobre todo una actitud positiva para un crecimiento, pero no crecimiento cualquiera, crecimiento incluyente. Volviendo al campo, antes de que sigamos avanzando para ir concretando propuestas, doctor de la calle, ¿usted cree que al país le hace falta en este momento, cuando estamos viendo esas colombias, como usted está leyendo muy bien de sus visitas por distintas partes del país, una reforma agraria integral? Pero clarísimo, es más, es justamente lo que llamamos la reforma rural integral, que es el punto uno del acuerdo. Pero una primera precisión, esa pregunta me encanta, eso es parte de realmente lo que estoy muy comprometido con eso. Mire, lo primero es que este país, esta clase dirigente, hay que reconocer, se equivocó, varios intentos de estabilizar el campo, de recuperar a los campesinos fracasaron, desde la época de López Pumarejo, la reforma de Carlos Lleras, realmente yo sí creo que cometimos un error que no cometieron nuestros vecinos. La situación de la agricultura en nuestro vecindario está estabilizada con alta productividad y nosotros seguimos en una situación, repito, de 7 millones de desplazados, lucha por la tierra, se mezcla el narcotráfico que complica todo. Entonces, lo primero, ya está pactada la reforma rural, lo que hay es que cumplir. Ahí me da una enorme tristeza, el Congreso dejó por fuera leyes fundamentales para que esa reforma fuera realidad. Pero esa reforma no es ya un problema de las FARC y del gobierno, es de Colombia, es lo que los españoles llaman una asignatura pendiente. Entonces, ¿qué estoy viendo yo? Primero, la recuperación de la economía campesina, la capacidad de productividad del campesino, eso significa no sólo acceso a la tierra, 3 millones de hectáreas en el fondo de tierras, 7 millones de formalización, sino crédito, arropamiento del campesino, infraestructura, vías terciarias, sin vías terciarias el campesino pierde sus cosechas. Pero ojo, algo que no hemos logrado que los colombianos vean, simultáneamente el acuerdo permite otras formas de uso del campo, por ejemplo, donde no hay comunidades campesinas, por poner un ejemplo la Orinoquia, hay una inmensa potencialidad para Colombia y eso significa empleo y riqueza. Colombia puede producir un millón de toneladas más de alimentos, lo dice la FAO, no lo digo yo, en una circunstancia de no conflicto. Ante una escasez mundial de alimentos que se viene, la potencialidad es enorme y luego surgen temas de turismo. El turismo creció el 38% de un año al otro, cuando la economía no creció al 2%. ¿Por qué? Pues porque no nos estamos dando bala. ¿Y eso qué significa? Empleo. El mayor generador de empleo posible es el turismo en una riqueza como la que tenemos, que no habíamos podido explotar porque estábamos dándonos bala. Luego, yo veo fundamental en el campo la recuperación de la dignidad del campesino, de su productividad, pero no solo eso, y luego también opciones en materia de oportunidades que brinda el fin del conflicto, que yo creo que son importantísimas. Doctor Telacallen, de alguna manera usted señala que hay un país nuevo que puede surgir luego de la paz con las FARC y hay unos temas ahí pendientes de reforma, por ejemplo, en el tema de salud. ¿Usted qué propondría para ponerle fin a la crisis de ese sector? Y de paso le añado una pregunta. Aquí Sergio Fajardo, que se inscribió ya las firmas, el movimiento de él para ser candidato presencial, propuso aumentar la edad de pensión. ¿Usted estaría de acuerdo con él en ese sentido? Dos preguntas sobre ese tema. Bueno, entonces, primero, arranco de la misma afirmación que tú haces, Yesid, porque es que yo sí creo que aquí hay una oportunidad. Hombre, este no es ya el punto de... Falta cumplir los acuerdos, eso va relativamente bien, relativamente mal, ha habido demasiada dificultad, pero ahí vamos. Yo soy optimista, yo creo que esto hay que mirarlo a la larga. Es que a veces nos quedamos en la coyuntura. En 20 o 30 años, ¿qué van a decir? ¿Qué pasó en Colombia en el 2016-17? Que terminó un conflicto de 50 años de duración y que eso generó oportunidades. Luego ahí, me parece que lo que tenemos es que llenar de decisiones de carácter social la construcción de una paz, que es algo que apenas empieza y no podemos devolvernos ahora. Pero el gobierno le ha incumplido, doctor de la calle, a toda esa responsabilidad histórica que tenía con los combatientes de la paz. Yo hablaría más bien del Estado. O sea, primero, el gobierno se ha enredado en los elementos logísticos, gerenciales, desde las zonas de normalización. Yo sí creo que hay, dijéramos, unos esfuerzos que desafortunadamente hay que impulsar más a fondo porque hay determinadas circunstancias que no se han podido volver realidad. Luego digo no el gobierno, sino el Estado, porque lamentablemente me parece que decisiones en el Congreso primero quedaron pendientes alrededor de la mitad de las decisiones de implementación y en las que ya se adoptaron, pues hay variantes que francamente son distintas a lo pactado, pero dijéramos que estamos conviviendo con eso. Pero no es solo el Estado, también las FARC. Yo critico a las FARC porque a veces me parece que sí, francamente, se desconectan mucho con un sentimiento generalizado de molestia y en muchos casos de indignación. A veces entran en esa burbuja del pasado, otras veces no. Yo creo que ellos tienen que aprender también los ritos de la democracia, de respetar, de tratar de satisfacer inquietudes. Ellos a veces piensan que son los dueños de la voz popular y eso realmente no es así. Muy bien. Tema salud y pensiones. Y ponemos a salud. Sí, entonces, salud y pensiones. ¿Qué pasa en salud? Lo primero que hay que decir es que no tenemos realmente un sistema de salud. Lo que tenemos es un sistema, un mal sistema de atención de enfermedades. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Me voy a explicar. Salud es un concepto más amplio que arranca fundamentalmente de la prevención, de estilos de vida, de higiene, de nutrición, del deporte. Una de las cosas que está pasando con el sistema de salud aquí y en todo el mundo es el acumulado de enfermedades crónicas porque la población se ha envejecido. Entonces, el niño que no comía bien termina siendo diabético a los 50 o 60 años. El niño que no hizo ejercicio, que no tenía una capacidad de manejar su estrés, que no tuvo una educación correcta, termina generando hipertensión también 50 o 60 años después. Eso genera costos a enfermedades que eran evitables. Por eso, cuando hablo de sistema de salud, hablo de una cosa que arranca mucho antes. En la familia, desde la niñez. Y la idea que propuse hace ya como tres o cuatro meses, por ahí veo que me la están copiando, pero bueno, eso me llena de satisfacción, es la del médico familiar. En el campo es necesario el médico que visite, que visite las familias en sus casas. Le voy a meter a esto una pequeña anécdota personal. A mí, mi primer cargo público fue juez en Salamina, en Caldas. Nos casamos, mi señora y yo, ella trabajaba en el ICA. Doña Rosalba. Doña Rosalba, sí. Y su oficio era subirse a un caballo todos, ya con ocho meses de embarazo, es una cosa increíble. Iba de casa en casa con el técnico del ICA, del Instituto Colombiano Agropecuario y el agrónomo. Y ella lo que hacía era esto que yo estoy diciendo, llevar conocimientos de higiene, de salud sexual y reproductiva, de nutrición. Todo esto arranca de antes. Entonces, lo primero es que entender que lo que está pasando en Colombia es que la gente, el sistema de salud, el mal llamado sistema de salud, está a la espera de que la gente se enferme. Y cuando llega, pues no encuentra atención, seis meses para conseguir un especialista. Por lo tanto, primero, ir desde el principio. En segundo lugar, que la puerta de entrada, como pasa en muchos países, sea el médico familiar, que es un médico general. Yo no estoy hablando de una especialidad en familia, no. El médico general, que es el que abre la puerta. Porque lo que está pasando ahora es que la gente o se mete por urgencias y entonces congestiona las urgencias. O va directamente al especialista y ahí se demora seis meses para conseguir la cita. Ese es un primer elemento, una visión más integral. Que, repito, implica deporte, higiene. Prevención. Segundo, recursos. Es necesario. No hay remedio. Nos toca daros la pela. Hay que crecer dos puntos del Producto Interno Bruto en salud en los próximos diez años. Ese es un diagnóstico que está incluso avalado por el Banco Mundial y ahí hay un problema de recursos. Pero a propósito de eso, parte de lo que está pasando ahora son recursos circulares. Es un perro que se muerde la cola. Antes, entonces, las mismas EPS le decían a la gente, meta una tutela y yo la pierdo. Y entonces le cobramos al Fosiga y la plata empieza a dar vueltas por todas partes. Y mientras tanto se la roban. Se la roban. Entonces, segundo elemento, racionalización, gerencia y una lucha real contra la corrupción. En tercer lugar, medicamentos. Tenemos que estar más comprometidos con una política de medicamentos genéricos. Estamos pagando demasiado en Colombia. Mire, yo ando de experto en experto diciendo, ¿por qué cuesta más el medicamento en Colombia que en el Ecuador o en México? Y hay 17 mil explicaciones. Eso no puede ser. El ministro Gaviria se ha empeñado en esto y hay que apoyarlo. Yo diría, los pacientes que vienen con medicamentos de marca, uno tampoco les puede quitar de un momento a otro el medicamento. Pero los nuevos, una política más activa de medicamentos de carácter genérico que bajen la inversión en el costo de la medicina. Y por último, yo sí creo que hay que modificar a fondo las EPS. Porque lo que está pasando ahora, la EPS le pagan lo que se llama pago por capitación. Entonces, ¿qué es lo que hace la EPS? Tratar de frenar el gasto. La EPS es un sistema de aseguramiento. Frena el gasto y entonces no le paga las EPS a las que prestan los servicios. Porque el incentivo es muy malo. El incentivo es al lucro, al exceso de lucro. Hay unas que no sirven para nada. Y el Estado ha fracasado y la superintendencia no tiene dientes. Y otras que lo que hacen es enriquecerse en demasía. Yo creo que hay que cambiar ese por un sistema de gestores de salud donde el beneficio y el incentivo sea para la calidad. Y no simplemente para tratar de ahorrar a costa del pobre enfermo colombiano que es el que sufre las consecuencias. ¿Y la propuesta de Sergio Fajardo de aumentar la edad de pensión? ¿Usted la comparte? No la comparto. No la comparto por lo siguiente. El problema de las pensiones es mucho más grande y más complejo que ese. Es como cuando uno mira apenas con el microscopio un elemento aislado de lo demás. El verdadero problema de Colombia no es ese. El número de pensionados es muy poco y el dinero que va a ese número de pensionados es demasiado alto. Pero ese no es el problema. El problema es cuántos ancianos no tienen ninguna pensión. Y mi equipo estoy trabajando muy seriamente en una propuesta que implique extender para una pensión universal para la vejez mínima. Yo no estoy hablando del salario mínimo, pero por lo menos una ayuda de supervivencia. Y luego lo que pasa en el sistema formal de pensiones es que no nos metamos en mentiras. Hay un flujo de recursos para subsidiar los más ricos. Eso sí ha tratado de bajarlo por la vía de la tributación. Decir, bueno, las pensiones más altas deben pagar tributos. No, yo creo que ese no es un buen enfoque. Aquí lo que es necesario es una acción de carácter solidario y social que implique extender la base de las personas que reciben algún tipo de pensión y con muy poco dinero más, y lo demostraré con números muy pronto, usted es capaz de hacerlo, entendiendo, claro está, que no puede suceder que los colombianos de su bolsillo estemos pagando pensiones exorbitantes que no coinciden con lo que ha ahorrado la persona o lo que ha aportado. Yo mantendría una prima básica con el sistema de colpensiones bajita, dijéramos un pilar, y sobre ese pilar el segundo donde cada quien aporta lo suyo y va generando su pensión, y eso es posible entonces desde el punto de vista financiero y aprovechar esa circunstancia para ampliar la base de quienes reciben auxilio del Estado. Doctor de la Calle, hoy comenzó la discusión, esa puja de todos los fines de año por el salario mínimo, pero ya los gremios han dicho, oiga, mire, pero tengan en cuenta cuando vayan a establecer el monto final esos tres puntos de IVA, que verdaderamente del 16 al 19 está generando una situación muy compleja en el país. En materia tributaria, ¿cuál sería su propuesta para los colombianos que se sienten muy presionados, pero también los sectores productivos, los gremios dicen que cada vez nos están asfixiando más? Sí, yo diría lo siguiente, las empresas realmente no son ricas ni pobres, las empresas son vehículos de generación de valor, los ricos o los pobres son las personas, los dueños, realmente no es la empresa. Hay más o menos unanimidad en que la tributación de las empresas es demasiado alta, y eso produce un sistema tributario en Colombia absolutamente paradójico, esto no pasa en ninguna parte del mundo, y es que muy poquitos pagamos mucho. Entonces, fíjese la paradoja, el Estado no tiene lo que necesita para cubrir sus obligaciones sociales, pero al mismo tiempo ahoga a unos pocos, 3.600 empresas. Mire, el recaudo de impuesto de la renta sobre personas naturales corresponde solo al 1%, entonces me parece que ahí hay que hacer un muñeco distinto, que es, yo sí estoy de acuerdo en seguir bajando la tributación de las empresas, ya ha empezado ese proceso, no nos debemos devolver, están pagando demasiado, pero a condición de que los verdaderamente ricos tienen que tener una escala mucho más progresiva, porque lo que no podemos es hacer demagogia, uno puede decir, yo le bajo a las empresas y el hueco fiscal, ya tenemos un hueco fiscal para el año entrante, entonces me parece que aquí hay que hacer dos cosas, una escala más progresiva para los más ricos, personas naturales, y una ampliación de la base tributaria, esto es impopular, pero lo tengo que decir con toda honestidad, necesitamos más colombianos pagando impuestos en la medida de su capacidad, así sea un peso, pero Colombia es una empresa de todos. Claro, pero la gente en Colombia, Erika, dice, ya no más, cada vez amplían más la base. No, al contrario. Poner a pagar a más colombianos impuestos, usted dice que es impopular. No, no, por lo siguiente, si yo no estoy diciendo que al personaje de clase media haya que subirle la tasa, no, al contrario, de hecho lo absurdo es que los ricos pagan menos que los asalariados a la hora de la verdad. No, lo que estoy diciendo es que hay más colombianos de los que hoy no tributan, por lo menos no tributan renta, tributan por la vía del IVA. Entonces, me parece que uno lo que tiene es que ir suavemente bajando la tributación de las empresas, una escala más progresiva de las personas naturales, una ampliación de la base, y dos elementos que son importantes, pero tampoco hay que hacer demagogia con esto. Lucha contra la evasión, que es fundamental, pero eso solo no resuelve el problema, tampoco nos metamos mentiras. Y el problema de corrupción y luego el problema de gasto, que ahí se está trabajando en una comisión de gasto para racionalizar. ¿Y bajar el IVA? Y frente al IVA yo diría lo siguiente, frente al IVA diría lo siguiente, sí generó un frenonazo de la economía, sí ha afectado el consumo. Ya un país de 50 millones de personas tiene una base económica que lo protege incluso de las variaciones abruptas del petróleo, del carbón. Por lo tanto, no podemos ahogar el consumo. Yo no anunciaría de entrada la rebaja del IVA porque me parece una irresponsabilidad. Pero yo sí creo que en la medida en que este panorama que yo estoy describiendo aumente el recaudo, yo creo que uno podría pensar en mecanismos, hay mecanismos muy ingeniosos, por ejemplo, para devolver el IVA a los más pobres y no necesariamente a toda la población, porque es que el IVA es muy regresivo, porque afecta por igual a... un utensilio vale lo mismo para el rico que para el pobre. Entonces allí no hay progresividad. Y me parece que uno puede recuperar la progresividad si establece mecanismos de devolución manteniendo la extensión siempre, claro, esta de la canasta familiar. Resumen, yo creo que hay que tener... no es un problema de más o menos impuestos, sino de mejores impuestos, porque de lo que se trata es de lograr mayor capacidad de generación de empleo, mayor florecimiento de las empresas y más compromiso de los colombianos con lo que tenemos al frente. Tenemos desafíos muy importantes y en esto yo creo que no hay que mentir. Hablaba usted de la corrupción, la corrupción que según cifras oficiales, yo siempre traigo a colación este dato que es absolutamente escandaloso, 50 billones de pesos ha dicho la Contraloría General de la República, que es plata que no vemos los colombianos. ¿Usted lograría frenar, desaparecer, erradicar esa corrupción y en qué invertiría esos 50 billones de pesos? Exacto. Yo tengo... voy a decir esto muy brevemente por los tiempos de la televisión, pero yo miro como cuatro etapas, cuatro segmentos más bien. Primero, lo que hay que hacer en materia normativa, pero además para que las leyes se lleven a la práctica. Aquí tenemos leyes para todo, el problema es que no se cumplen. Entonces estoy hablando de temas de contratación, transparencia. El 85% de las adjudicaciones en Colombia no se hacen por licitación pública. Ese es un mito, eso es lo que uno cree, mentiras. Se hacen a dedo o con un solo oferente. Y muchas veces ese oferente lo que le hacen es los pliegos a su medida, para que, claro, se gana la licitación porque no hay más. Entonces hay que trabajar en los elementos punitivos. Yo incluso creo que mayores penas, no es por hacer, dijéramos, populismo punitivo, pero sobre todo no puede haber casa por cárcel, ni esas soluciones supletorias de la legislación penal. Y participación, transparencia, vendedoría, ese es el elemento, llamémoslo, menos innovador. Allí lo que hay que hacer es un esfuerzo para agregar algunas ideas, pero sobre todo para que sean realidad. El segundo, que sí es innovador, lo tomo de la Conferencia Mundial de la Lucha contra la Corrupción en Londres, en el 2016, y es tecnología y cooperación internacional. Mire, hoy es posible saber el rastro del dinero, el dinero deja huellas. Usted utiliza la tecnología y obtiene cooperación internacional, actúa contra los paraísos fiscales y allí hay una respuesta que sí es nueva, que nos abre posibilidades a muchos países, Colombia entre ellos, para nuevos instrumentos. El tercer tema, voy a traer el cuarto de tercero, voy a invertir el orden. Hay una cultura del camino fácil, de la ilegalidad, del que se cuela en Transmilenio, del atajo, de lo que decía Mocos, y del que piensa que el empleado que no roba es que es bovito. Y eso está en la mente de los colombianos, es parte de la herencia del narcotráfico, eso de que hay que enriquecerse ya. Pero, claro, ¿cómo lucha uno contra eso? De dos maneras. Con pedagogía, que hay que hacerla, pero eso es un poco más lento, eso no pasa de un día para el otro. Segundo, el sistema electoral, pues hay que elegir a los buenos, no a los malos, pero eso tampoco pasa de un momento a otro. Entonces, viene mi cuarto punto, que es lo radico en la presidencia de la República. Y me estoy refiriendo no a un gobierno en particular, a muchos gobiernos, porque esto viene de antes. ¿Cómo se construye el poder político en Colombia? Empieza en lo local, va subiendo, y arriba hay una relación perversa entre Congreso y Ejecutivo. Congresos y Ejecutivos, repito, esto es impersonal. Donde empieza la mermelada, las presiones, yo no voto si usted no me da esto, eso hay que erradicarlo. ¿Y eso cómo se erradica? Con una decisión. Si yo soy presidente de la República, digo, respeto al Congreso, los congresistas son voceros de su región, su voz en materia de gasto público es válida, pero no a base de componendas, esto tiene que ser a través de planes de desarrollo, discusión ciudadana, veedurías, decisiones de cara a la comunidad. Y el día que un congresista me diga, no le voto esta ley, si no me da mermelada, yo lo tengo que denunciar públicamente, eso va a generar una crisis, pero la tenemos que aguantar. Mocos lo pudo, Mocos al primer consejo, en su primera administración le dijo lo mismo, hasta que el Congreso entienda que es el vocero real, pero no sobre la base de ese hábitat que es el que permite este mar de corrupción que realmente nos está ahogando. Luego, yo pienso que, mire, perdóname una anécdota también, recuerdo a Álvaro Gómez, en el año 91 estábamos en la Constituyente y el tema eran los auxilios parlamentarios, de mucha menor dimensión que ahora, claro, lo que está pasando es horrendo, esto no tiene antecedentes, pero era una discusión en sus raíces semejante. Y Álvaro Gómez me dijo una cosa que a mí me dejó muy impactado, me dijo, eso de acabar con los auxilios parlamentarios es muy fácil. Y le dije, ¿cómo así que fácil? Yo, claro, gano las elecciones, me posesiono, cojo el teléfono, llamo al tesorero general de la nación y le digo, no pague, no pague. Corte el chorro. Corte el chorro. Eso es lo que usted diría. Yo me inspiro en eso, exactamente. Bueno, muy bien. Y, doctor de la caña, a esta hora, en Opina de Bogotá, vamos a escuchar dos preguntas de dos reconocidos colegas, Hassan Nazar y Juan Diego Elvira, que le tienen dos preguntas muy puntuales para que usted las responda a esta hora. Muy bien. Doctor Humberto de la Calle, a mí me gustaría saber cómo le puede usted garantizar a los colombianos que va a ser cuidadoso con el erario público después de que participó en una consulta que nos costó 40 mil millones de pesos y donde usted solo sacó 380 mil votos. ¿Es eso justificable? Humberto de la Calle Lombana fue jefe negociador del gobierno con las FARC y ahora es candidato a la presidencia de la República. ¿Cómo convencer a la gente de que usted no usó todo ese proceso de paz como la plataforma política para lanzarse hoy en su aspiración presidencial? ¿Cómo desmarcarse y mostrar su imparcialidad frente al futuro de llegar a ser presidente con este grupo guerrillero? Y otra pregunta adicional. Siempre se dice, ¿con quién va a hacer alianzas? Esta pregunta es, ¿con quién no haría ninguna alianza o no haría las paces con nadie? Bueno, ahí están las preguntas. Empecemos por esta última, de Juan Diego Alvira. ¿Con quién no haría alianzas? Bueno, yo tengo... Y esto lo voy a decir con toda claridad, sin hipocresía. Esa falsa hipocresía en Colombia es muy mala. La gente no ha visto que cuando le hacen una entrevista le preguntan por alguien y dicen, no, yo lo admiro, pero es para tirárselo. No, yo voy a decir... Yo voy a decir sin ofensa, pero con toda claridad. Yo tengo una concepción de Colombia completamente distinta a la del doctor Álvaro Uribe y a la del doctor Germán Vargas. Es completamente distinta. Eso es legítimo. Esa es la democracia. No lo digo a título de insulto. Lo digo en el sentido de que yo creo que el camino de Colombia es otro. Entonces, dijéramos, de esa manera respondo. Bueno. Esa última... La que sigue, como decía Juan Diego Alvira, ¿va a garantizar usted que usted es un candidato imparcial y que el hecho de haber sido jefe de negociadores en los diálogos con las FARC no lo va a condicionar? Porque es que le han colgado ese sanbenito de que usted es el candidato de las FARC. Sí, 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 sí. Claro, todo eso es bastante malicioso y eso se dice con el ánimo de hacer daño. En primer lugar, a ver, ¿de qué estamos hablando seriamente? Yo nunca me he desviado del camino democrático. En la constituyente, ¿qué sale de la constituyente? El Estado Social de Derecho, en un lineamiento completamente democrático, sin vacilaciones. Yo presidí las deliberaciones de la OEA, a propósito ahora del primer punto de la embajada. Yo era el presidente del Consejo Permanente cuando sale la Carta Democrática Interamericana, que es como quien dice el catecismo de la democracia en el sistema interamericano. Entre otras cosas, logramos ganarle a Venezuela, que en aquel entonces se oponía a las decisiones de la mayoría de los países, siempre rigurosamente demócrata. Luego, ese sanbenito que me quieren colgar es falso. A mí me alivia mucho que ahora esté Timochenko en eso, pues para que no me carguen a mí esa supuesta candidatura. Cada loro en su estaca. Yo ideológicamente no tengo nada que ver con las FARC. Lo que fuimos no fue a aplaudir los crímenes de las FARC, ni a decir que aquí hay que hacer una revolución que no comparto. Yo no tengo ideas socialistas, pero lo que hicimos fue terminar el conflicto. Y me parece que allí yo tengo algo que mostrar a los colombianos, es capacidad de resolver grandes bollos. Esto finalmente se resolvió. Dígase lo que se quiera. Yo respeto a los que no están de acuerdo, pero resolvimos un problema monumental de Colombia y del subcontinente, de la repercusión incluso internacional de lo que está pasando en Colombia. Y la primera pregunta de Hassan. Ah, bueno. Sí, por ahí ya habíamos pasado. El tema del erario. Sí, pero a ver, Hassan, hombre, vamos con calma, vamos por partes, como decía Jack, el destripador. Yo me sometí a una ley. Sí, ese costo proviene de decisiones de carácter legal. Lo que sí me parece como... Yo admito que la discusión, si eso valía la pena ese mundo de plata o no, perfecto. Pero decir que yo no cuido el erario público porque fue el partido que se sometió a que los ciudadanos escogieran su candidato, ciñéndose a decisiones de carácter legal, hombre, tampoco exageremos. Y además, insisto, con Erika hablábamos al principio, tampoco podemos llegar a la conclusión de que cualquier gasto en ejercicios democráticos es perverso. Ahí, por ejemplo, están aflorando consultas en los municipios en relación con la minería, etc. Eso es lo que queremos, hombre, un país más participativo. Luego, yo, francamente, ahí tengo mi objeción a esa pregunta. Vale, muy bien. Bueno, avancemos en propuestas que es verdaderamente lo que queremos conocer, doctor de la calle. Usted es hijo de la educación pública y siempre la ha valorado, la ha ponderado muy bien, desafortunadamente. Ahora muchos cuestionan y advierten que no se le está respaldando, especialmente en el tema de las universidades, que la figura de ser filo paga solo favorece a la universidad privada. ¿Cuál es su propuesta en torno a la educación para fortalecerla? Porque es donde se forman verdaderamente la mayoría de los colombianos. Bueno, no, pues el punto de arranque me pareció fantástico porque no soy solo hijo de la educación superior pública, sino hijo de una maestra. Mi madre fue maestra toda su vida. Es más, en mi barrio, que se llamaba Campohermoso, en Manizales, la madre que trabajaba en ese momento en forma excepcional, las otras madres estaban en el hogar, era mi madre. Esa era una situación que yo recibía como con cierto pregunta, sin traumatismo. Entiendo perfectamente. Mi mamá trabajaba porque tenía vocación, pero porque necesitaba trabajar. Nosotros éramos una familia de clase media. No voy a decir que faltaron cosas en mi casa, pero tampoco sobraron. Entonces, yo viví en mi hogar lo que era mi madre, entre otras cosas, porque nos leía a mi hermano y a mí, somos dos, todos los días. No había televisión en ese entonces. Yo sé que los jóvenes van a decir, ¿cómo que no había televisión? No, no había. Bueno, entonces, yo estoy inmerso y fui profesor durante más de 20 años en las universidades. Mi universidad fue la universidad pública, la universidad de Caldas, además una universidad de provincia. Entonces, lo primero que yo quiero reivindicar es eso, pero no solo por razones de carácter presupuestal o de acceso. La forma de calcular el presupuesto de la universidad pública ya es inviable, porque lo que hace es calcularlo en función del crecimiento de costo de vida, o sea que realmente no sube el presupuesto. Estamos marchitando en las universidades públicas. Ese es un hecho evidente. No, pero yo voy más allá. Lo que yo viví es que la universidad era el punto de encuentro de la integralidad de la sociedad, de las clases sociales, de los estratos, de las aficiones. Uno tenía amigos en todas partes. Era como un periscopio. Estaban los ricos ricos, los otros, los que tenían dificultades. Uno se sentía miembro de una comunidad. Hoy el sistema educativo en Colombia está fraccionando, fragmentando la sociedad colombiana, creando muchas colombias, los que van por un camino privilegiado, perfecto. Yo aplaudo, educación privada de excelencia. Pero frente a eso, personas que se debaten tratando de salir adelante como si viviesen en países distintos. Entonces me parece que hay un primer esfuerzo de integración, de buscar realmente recuperar la comunidad colombiana. Segundo, educación. Primero hay que arrancar en el preescolar. Porque hoy lo que está pasando, el preescolar, el cuidado de los niños más niños está en el Instituto de Bienestar Familiar desintegrado del sistema educativo. Lo que hay que entender es que la educación comienza prácticamente desde la cuna. El cerebro de dos niños al nacer, salvo que tengan patologías, es igual. Pero la nutrición es la que va haciendo la diferencia. Entonces, lo primero es empezar con los niños, incluso con nutrición, que además no se roben los alimentos de los niños. pero en una continuidad, luego en la secundaria es necesario recuperar la jornada única. Eso implica unos costos, sobre todo en materia de infraestructura. Porque lo que nos pasó es que por dividir la jornada, niños que salen a la una y media o dos de la tarde, esto lo siento en los barrios, en las ciudades. Las madres dicen, yo tengo que trabajar porque necesito. Mi hijo llega a la casa, está solo, termina con sus amigos en unas patotas y en una cosa ya medio ilegal, consumo de estupefacientes. Nos estamos volviendo consumidores de estupefacientes. Hay que regresar a la jornada única para más horas en el colegio, pero no solo horas de información, sino de formación. Por ejemplo, nosotros teníamos una cosa que se llamaba instrucción cívica, que en el fondo era el ejercicio del respeto a los derechos. Luego, estas mayores horas no son solo para aprender cuál es la capital de Afganistán, sino cómo se vive en sociedad y cómo se respeta a los demás. Y en materia universitaria yo quiero decir dos cosas. Fuerte impulso a la universidad, ciencia y tecnología. Estamos muy mal en ciencia y tecnología. Estamos invirtiendo el 0,27% del PIB. Estamos por debajo del promedio latinoamericano, lejísimos de la OECD. Queremos entrar a ese club de países desarrollados y ni siquiera tenemos la inversión estratégica básica que es ciencia y tecnología. Segundo, el ICTEX está hundiendo a los muchachos. Se está volviendo como una especie de UPAC. ¿Se acuerda que la gente la ahogaba el UPAC? Aquí me senté con unos estudiantes en la Plaza Espinosa, allí cerca a los Andes. Un muchacho con un trabajo de Excel muy juicioso me decía, mire, yo soy PHD y me tocó aceptar ser mesero de un bar para poder pagar la cuota del ICTEX. Esto hay que volverlo a hacer. Lo que hay que crear es el banco de la inteligencia con plazos más largos de tal manera que el estudiante solo pague mientras está empleado y solo pague una fracción de su ingreso y no someter a un estudiante que hacemos semejante esfuerzo la sociedad y él y llega a servir aguardiente en un bar. Pero esa es una propuesta, es decir, usted reemplazaría el ICTEX por el banco de la inteligencia. Sí, sí, eso es. Y luego... ¿Con intereses? No, con intereses muy bajos en plazos por lo menos de 30 años que no carguen mora cuando el estudiante no puede pagar porque está desempleado y que entonces realmente sea una solución. Y todo eso en un Ministerio de Educación renovado que incorpore, dijéramos, una visión continua, completa y en particular dirigida a luchar contra la inequidad. Yo propongo lo siguiente, primero, formación intensiva del docente, esto hay que hacerlo de la mano del docente, no contra el docente, es que aquí lo que tenemos es una relación de pugnacidad tradicional entre los sindicatos y el Estado, al revés. Lo que tenemos es que basarnos en el docente, utilizar a fondo la tecnología para que los que están más lejos por vía de Internet tengan capacidad de formación y una cosa novedosa, se acuerda que en el ejército tenían lo que se llamaba prima de orden público, que era que le pagaban a los que estaban más lejos, yo le pagaría a los maestros que decidan irse a la periferia de Colombia, a la Colombia profunda, pagarles más porque hay que empezar primero por los pobres, es que este es un problema de priorización, cuando yo haga el presupuesto como presidente de Colombia yo voy a empezar con los pobres, hay que empezar con los pobres, la prioridad no, hay que invertir la priorización en el gasto público y eso implica la educación que es el mejor instrumento de lucha contra la inequidad. Bueno, usted va a empezar por los pobres, qué hacer con los pobres, con los vulnerables, con los desarraigados de Tumaco, del Tarra, del Catatumbo, doctor de la calle, porque hay unas nuevas formas de violencia precisamente surgidas a raíz de la salida de la FARC, todos pensaban que esa zona se iba, o esas zonas se iban a pacificar, pero ahí se han venido multiplicando estos factores generadores de violencia con más desplazamientos y sobre todo con un asesinato sistemático de líderes sociales, aunque el gobierno insista en que esto no es necesariamente así. Bueno, entonces, tres cosas muy breves. Empiezo por decirlo. Primero, frente a esos pobres desarraigados de la Colombia invisible, reconocerlos, siquiera reconocerlos. Yo quiero insistir, yo estoy alarmado de la insolidaridad de esta sociedad, lo dijo el Papa Francisco. Es que a mí me conmovió la visita del Papa Francisco, nos conoce mucho mejor que nosotros mismos. Luego, tenemos que recuperar mayor solidaridad en la sociedad. En segundo lugar, lo último que dijiste lo quiero contestar de segundo. Sí hay sistematicidad en el asesinato de defensores de derechos humanos y de líderes de restitución de tierras. Yo no estoy de acuerdo con el gobierno. En algunos casos habrá explicaciones sueltas, pero no, aquí persisten hoyos negros de violencia que están dedicados a atentar contra estas personas y eso hay que corregirlo desde la raíz que es la mente y el espíritu de los colombianos. ¿Y por qué lo digo? A mí, francamente, me da mucha pena, pero decirle al mundo que en Colombia un defensor de derechos humanos no puede ir a la jurisdicción especial de paz es una aberración. ¿Usted cómo hace para explicar eso? Yo nunca pude entender ¿cómo así? De tal manera que los abogados que defendían los derechos humanos no pueden ir. En cambio, los abogados que les contestaban las demandas sí pueden ir. Luego, eso lo que demuestra es de qué manera se ha desvalorizado el papel de los defensores de derechos humanos que quedan entonces en manos de una violencia estructural que hay que atacar frente a las bandas criminales, a las bandas del narcotráfico. Lo único que podemos hacer es seguir respondiendo sin guerra sucia pero con la fuerza tranquila de la democracia. Y luego, eso genera las situaciones que tú dijiste, Erika, dijéramos, yo tengo evidencia personal en muchos sitios realmente la situación de orden público cambió. Yo veo mucho alivio de la población, ya lo dije, estuve en el norte del Cauca, ya no voy a repetir. Pero allí, la gente me decía, mire, estamos colgando las hamacas en el porche de la entrada de las casas, nos tomamos unos roncitos hasta las 11 de la noche y no nos matan, los niños juegan en las calles. Alguien en Quimdó me dijo, yo me voy río abajo, y ya no me matan, pero al mismo tiempo sabe que veo yo y eso sí me preocupa, una enorme esperanza. Esas mismas poblaciones que dicen, no nos vayan a fallar, ellos sí sienten que esta es una oportunidad y por eso la idea de dar marcha atrás me parece macabra. pero sin embargo, es cierto, hay bolsas territoriales donde persiste la violencia, persisten las bandas criminales. Yo creo que el gobierno ha enfrentado el fenómeno y ha tenido relativo éxito, pero me parece que esto tiene que ser más profundo en la sociedad colombiana, el mensaje de no violencia. Yo a veces pienso que en cada municipio, a la misma hora, el mismo día, todas las fuerzas, incluidas las fuerzas de no en el plebiscito, lo que llaman la derecha, no todos, porque es que frente a la no violencia no puede haber excepciones, debemos enviar un mensaje unificado. Alguien me dice, pero eso suena un poco poético, se ve que usted es nadaísta y entonces el que ocurre en ese sentido, no, eso no es poético, porque es que lo que pasa en la realidad es esto, los insultos en las capitales se convierten en violencia en la periferia de Colombia, desde la época de la llamada violencia liberal conservadora, cuando decían, no hay que saludar a los que tengan corbata roja, en Montenegro, en la Tebaida los mataban. Entonces, toda la clase dirigente debe enviar ese mensaje para notificar a los violentos de que no hay espacio para el uso de la violencia en la política y luego, naturalmente, la acción del Estado que tiene que ser dura y responder frente a esas realidades. Oye, doctor Trascalle, volviendo al tema de la campaña electoral del próximo año, si mañana lo llama Sergio Fajardo y le propone una alianza, ¿usted qué le diría? Yo siempre he dicho que estoy abierto a las alianzas. Pero en particular la de Sergio Fajardo. No, no, es que yo creo que en este momento no estoy en condiciones de contestar eso de manera concreta y específica por varias razones. Pero le voy a explicar por qué. Porque yo veo ciertos movimientos telúricos en el marco de esas posibles alianzas. Lo que estamos viendo es allá hay una discusión entre Claudia y Sergio. Yo tengo muy buena interlocución con ambos. Con Clara López tengo muy buena interlocución. Allá hay un... Yo estoy en la línea de aliarnos los que estamos en el camino de la transformación, de la política social profunda y de no dar marcha atrás en la paz. Pero lamentablemente en este momento esto para precisarlo tienen que venir ciertos acontecimientos políticos. Primero estamos muy cerca de la inscripción de las listas de Congreso. Ya usted ha visto que entre Robledo, Claudia y Fajardo también hay una discusión que involucra la naturaleza de las listas. Entonces, no, yo no puedo concretar eso. Digo que tengo la mente abierta y los brazos abiertos para aliarnos. Es lo único que puedo decir en este momento. Vale. ¿Y usted cómo va a blindar su campaña en medio de estos escándalos de corrupción para que no vaya a ingresar algún dinero sucio? Porque hemos visto en las últimas investigaciones de la posible financiación de Odebrecht a las campañas presidenciales en Colombia y va a ser un tema esencial. ¿Usted, Humberto, de la calle, ¿qué propone para proteger su campaña? Bueno, esa sí es un dolor de cabeza muy serio. Hay momentos en que uno dice hombre, por Dios, esto no nos puede pasar. ¿Qué hacemos para que esto no nos pase? Primero, dijéramos los métodos tradicionales, rigurosos de auditoría, que sea en serio. Yo lo que he dicho y lo repito. Primero, yo quiero decirle a los aspirantes, entre otras cosas, dirigido este mensaje a los aspirantes liberales, no gasten demasiado en la campaña porque no va a haber mermelada. El que piense que saca 30 mil o 40 mil millones y después con contratos los recupera, en mi gobierno eso no va a ocurrir. Entonces, bajémosle al costo de las campañas. Establezcamos los más rigurosos mecanismos de control y de fiscalización. La apertura de las cuentas de las campañas. Incluso, hay países donde el balance no se hace al final, sino balances de cuenta. Dijéramos, cada mes los partidos, pero lealmente, dicen, mire, esta es la plata que me ha entrado y esta es la que me he gastado. Quiero que se incentive, se intensifique la financiación oficial de campañas del erario público. Ojo con eso, porque eso se conecta con Hassan. También le quisiera decir a Hassan, no sigamos por la vía de demeritar todos los esfuerzos de participación y de la financiación pública de esos esfuerzos. Justamente, si no hay financiación pública, a usted le pasan dos cosas. Uno, que solo los ricos pueden hacer política y dos, que justamente el que gane entonces tiene que salir a pagar los favores de campaña. Yo creo que aquí hay que hacer una cosa muy seria entre todos para que no nos vuelva a ocurrir el desastre de Odebrecht y las demás catástrofes que estamos viendo. Bueno, doctor Humberto de la Calle, se nos empieza a agotar el tiempo. Preguntas rápidas. De uno a diez, ¿cuánto le pone usted a los ocho años del presidente Santos? De uno a diez, yo le pongo siete. ¿Por qué no diez? No, porque hay elementos donde sí me parece que ha habido problemas, ejemplos. Yo creo que en política social se ha logrado, pero hay que ser más audaz. En segundo lugar, lamentablemente, la reforma tributaria integral se hizo una comisión de expertos, pero luego terminó desfigurada y allí hubo quizás también mucho apresuramiento al final, se demoró para presentar la reforma tributaria. En fin, ningún gobierno saca tampoco el ciento por ciento. Pero usted tampoco es el candidato santista que también le han venido a colgar ese píteto. Me parece excelente pregunta, mire, yo tengo una enorme deuda de agradecimiento con el doctor Santos porque me permitió, ya lo dijo Erika al principio de este programa, el sello indeleble de mi vida es la constituyente y la paz. Allí es donde estoy centrado espiritualmente y yo tengo que agradecerle a Santos. Y no voy a cambiar ese agradecimiento por conseguirme dos o tres votos más. Eso no lo voy a hacer. Y tengo una enorme solidaridad y lealtad con él y en particular respondo de manera absolutamente solidaria hasta por la última coma de lo que se pactó en el Teatro Colón. Pero al mismo tiempo yo tengo capacidad de postulación política. Yo no fui miembro del gabinete, no tuve ninguna responsabilidad en materia de las políticas públicas, pero no voy a traicionar con el ánimo de ganarme unos votos para decirlo con toda sinceridad. Bueno, y cerramos esta entrevista. Le voy a dar unos nombres y usted nos dice qué palabra se le viene a la cabeza cada vez que se lo menciona. Esos son los tres más difíciles de todos. Sí, exacto. Bueno, empecemos. Álvaro Uribe. No, pero con una palabra no puedo. Yo admiro el primer gobierno de Álvaro Uribe. Bueno, una frase entonces, una frase. Y me parece que el camino que él propone no le conviene a Colombia. Yo no estoy de acuerdo con la visión que él tiene. Listo. Nicolás Maduro. No, no, es un dictador. Se está violando la Carta Democrática Interamericana, la que yo promoví en la OEA. Donald Trump. Pues me parece que todavía hay mucha incertidumbre, sobre todo frente a Latinoamérica. una ausencia de política. No sabemos exactamente de qué estamos hablando. Yo quisiera tener un mensaje mucho más claro, particularmente en lo que tiene que ver con la paz, como lo hizo en su momento Obama. Germán Vargas Lleras. Tampoco estoy de acuerdo con su modo de ver la política colombiana tradicional. Es un político tradicional y yo no tengo una idea compatible con eso. Marta Lucía Ramírez. Me parece que es muy interesante, es meritoria, tiene elementos que no compartimos. Después del plebiscito con Marta Lucía me senté horas y horas y no tenemos acuerdos en determinadas cosas, pero la respeto muchísimo. Timochenko. No, Timochenko es el comandante de una guerrilla que cometió atrocidades, pero que tiene esa guerrilla la posibilidad de ingresar a la política después de dejar las armas y me parece que en este momento lo que tenemos es que caminar hacia la reconciliación. Juan Manuel Santos. Yo creo que ha hecho un muy buen gobierno heroico en la capacidad que tuvo de abandonar la guerra donde le había ido también para buscar el camino de la paz. Tiene deficiencias y hoy pues atraviesa un momento de impopularidad, pero sabe que yo creo que con el tiempo Santos va a ser reconocido por una decisión tan dramática como esta. Y la última, la última, Casa de Nariño. Ah, pues allá estaré el 7 de agosto. Me dejamos. César Gaviria. Yo creo que es un gran líder no solo de Colombia sino de Latinoamérica. Ernesto Samper Pizano. Ernesto Samper, lástima que su política social que era claridente en ese momento se enredó en los meandros del proceso 8.000. Bueno, doctor Humberto de la Calle, gracias por estar acá en Canal Capital por esta entrevista, por exponer sus puntos de vista, responder críticas y por estar con toda la audiencia. Pues no, gracias a ustedes, Erika, Yacid, fantástico. Buenas noches. Muchas gracias. Me parece un ejercicio estupendo. Bueno, Erika, muchas gracias. A usted, Yacid. Y a todos ustedes, las personas que nos vieron en Señal Abierta, en las redes sociales, gracias por estar con nosotros aquí en Canal Capital. Seguimos escuchando a los precandidatos, a los candidatos a la presidencia porque consideramos que ustedes deben tener la mejor información para tomar una buena decisión el próximo año. Muy buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!